Muy buenas tardes, vía libre del nuevo convenio de limpieza. Los sindicatos y Sufico Inter alcanzan un acuerdo que deja en el olvido el aviso de huelga para estos carnavales que se anunció hace unas semanas. Una tregua al menos hasta marzo, así lo han comunicado desde el Comité de Empresa del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos, tras haber alcanzado un preacuerdo con la empresa Sufico Inter, que actualmente mantiene la concesión municipal. Desde los sindicatos se ha señalado que este nuevo convenio con carácter retroactivo a marzo de 2019 es un acuerdo de mínimos que responde a la principal demanda de los trabajadores, evitar la pérdida de poder adquisitivo. Fuimos acercando posturas y al final conseguimos rescatar un acuerdo que era bueno para todas las partes. Hay que tener en cuenta que este convenio comprende un año. El presidente del comité ha señalado que se iniciarán conversaciones con la nueva empresa adjudicataria cuando se licite al fin el nuevo pliego de limpieza. Será entonces cuando la plantilla ponga encima de la mesa nuevas propuestas a futuro para un nuevo acuerdo que deberá ser previsiblemente más duradero. Hacer otra plataforma y tener las negociaciones para un convenio de futuro pero con la empresa que entre resultante del concurso que está ahora sobre la mesa y no tener ninguna hipoteca del pasado. Mientras tanto y con el anuncio de huelga de hace unas semanas ya en el olvido los trabajadores de la limpieza de la ciudad cuentan con una subida del 1%, 0,2% más que el IPC y algunas mejoras sociales frente al antiguo convenio. El gobierno andaluz propone un pacto de Estado para proteger el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. También ha pedido que el Estado financie el 50% del presupuesto. La portavoz provincial del Partido Popular, Carmen Sánchez, ha comunicado que el gobierno andaluz ha propuesto un pacto de Estado para mejorar y proteger el sistema de dependencia. En asuntos sociales sabemos de la necesidad imperante que tienen las familias con personas dependientes de tener un recurso, de tener habilitado, ya saben ustedes que además las ayudas económicas eran mínimas pero sí se facilitaban los recursos adaptados a las necesidades de cada familia. Entre las cuestiones planteadas por el gobierno andaluz en esta materia se encuentra la reivindicación de establecer una garantía de financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas de manera que cada Administración sufrague el 50% del presupuesto. En la actualidad, según ha comentado Sánchez, Andalucía asume el 82% de la financiación del sistema. Exigimos al gobierno de la nación que se implique y aporte el 50% de la financiación que le corresponde porque ahora mismo la realidad es que Andalucía asume el 82% del pago de los más de 1.300 millones para dependencia. Asume el 82% de esos 1.300 millones. El documento que se ha planteado y que se va a llevar al gobierno de la nación. Dada la situación de envejecimiento de la población para los populares andaluces, se torna vital que se garanticen procedimientos adecuados de dependencia. A vida cuenta también de los interminables procedimientos a la hora de llevarlos a cabo, ya que son poco prácticos debido a las diferentes consejerías implicadas en este tema. Los hospitales gaditanos registraron 7.415 partos en 2019. Los centros sanitarios públicos de la provincia trabajan en la humanización de la atención perinatal. 7.415 partos durante 2019 en los hospitales públicos de la provincia. En el ranking de este balance, realizado por el Servicio Andaluz de Salud, el Puerta del Mar de Cádiz se sitúa en tercer lugar con 1.600 partos tras el Clínico de Puerto Real, donde se registraron 1.635 el año pasado. A la cabeza de la lista provincial está el Hospital de Jerez, donde se atendieron 2.270 alumbramientos. Y lo podemos disponer es de una dilatación, en este caso se doblan, pueden compartir con otra mujer, pero normalmente por el número de partos que aquí hay, normalmente están de forma individual. Así que le ofrecemos también ducha, solo contamos con una dilatación con ducha, pero le ofrecemos eso, pelotas de pilates, hay mujeres que incluso se traen la suya, algunas mujeres vienen con sus cascos para escuchar música, para intentar relajarse. El Hospital Universitario Puerta del Mar es el centro de referencia provincial, hasta donde trasladan los casos de riesgo más complicados incluidos, los partos múltiples de todo el territorio gaditano, una circunstancia que eleva el índice de cesáreas, contrarrestando con la apuesta por el alumbramiento natural que centra el enfoque de los profesionales del centro. Sobre todo los grandes prematuros, generalmente vienen a este hospital porque la unidad de neonatología tiene una UCI neonatal acondicionada para ello. Y después muchos casos de embarazos de alto riesgo con gemelares, con trillizos, generalmente o de amenazas de parto prematuro que se ingresan y están bastante tiempo hospitalizadas, pues esos partos generalmente se hacen aquí y por eso el índice de cesáreas en este hospital no baja. Los hospitales de la provincia forman parte del Plan para la Humanización de la Atención Perinatal de la Consejería de Salud y Familias, una iniciativa que aborda el proceso de alumbramiento desde distintas perspectivas, la maternidad, el parto y la crianza. El plan hace especial hincapié en la garantía de elección libre e informada de la mujer en relación con su maternidad, su parto y la crianza de su bebé, en especial la lactancia materna precoz. Los bebés cuando nacen a las dos primeras horas de vida tienen una descarga de adrenalina y hacen que los bebés estén muy despiertos y es fundamental que la mamá se vaya arriba viendo que su bebé ha sido capaz de engancharse para ya sentirse empoderada porque después va a subir arriba, va a tener el bebé un periodo de letargo y si no ha cogido el pecho, pues ella se va a sentir un poco frustrada. Así que consideramos que es fundamental estas dos primeras horas para que el bebé se enganche. Entre los objetivos del plan de humanización está el incremento del protagonismo de la mujer durante el parto, aplicando buenas prácticas como el acompañamiento, la elección de postura para parir, el contacto piel con piel con el bebé recién nacido y la no separación madre-hijo, siempre que sea posible. Aquí las mujeres cuando dan a luz siempre le colocamos a su bebé, si no necesita valoración por parte del pediatra, le colocamos al bebé piel con piel, incluso en la cesárea. Y si la mamá no puede, por el motivo que sea, no puede estar con su bebé, hace el piel con piel el papá. Hay muchos beneficios descritos en la evidencia científica de los contactos de piel con piel. El primero es el apego, el vínculo que se crea con la mamá y el bebé o bien con el padre, la recuperación del tema de temperatura, la normalización de la temperatura. El proyecto también implica a la pareja de forma activa en el proceso de nacimiento y la crianza. El central Fálic Jiménez renueva hasta el 2024. El jugador valenciano amplía su vinculación en la entidad dos temporadas más. El Cádiz Club de Fútbol y Rafael Jiménez han alcanzado un acuerdo para prolongar su vinculación dos temporadas más. Fálico llegó la pasada temporada cedido por el Gimnastic y el club cadista pagó la cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios. Desde entonces ha disputado 25 partidos y sumado más de 2.000 minutos. Su implicación con el club ha sido máxima, superando lesiones en un mínimo tiempo de recuperación, lo que le ha hecho ser admirado por los aficionados. Fálico continuará en el Cádiz hasta el 30 de junio de 2024. Y seguiremos disfrutando de un tiempo primaveral con temperaturas moderadas y cielos azules. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en la sierra con brumas en el estrecho. Las temperaturas mínimas en descenso, que marcarán entre los 21 grados de máxima y los 6 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y componiente moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y esto es todo lo que le podemos contar por el Momento Más Noticias a partir de las 7 de la tarde.